El IBEX cae un 0,51% hasta los 8.137 puntos, mientras que las bolsas europeas ceden un 0,6% de media. El peor valor del selectivo español ha sido Técnicas Reunidas, que se desploma un 23% después de presentar resultados, con un descenso en el beneficio del 55% en 2015, hasta los 60 millones de euros. La renta variable europea no ha conseguido mantener el rebote de las dos jornadas previas, a pesar de que el mercado se ha estabilizado y que es previsible que vuelvan las subidas a las bolsas, opinan los analistas de Bank Inter. En Wall Street, subidas moderadas tras no haber podido aprovechar el rebote de las bolsas este lunes al permanecer cerrado por festivo. La noticia del día está en el mercado del petróleo. Después de que Arabia Saudí, Catar, Rusia y Venezuela hayan acordado congelar la producción. Sin embargo, el mercado esperaba que lo que acordaran fuera un descenso de la oferta, algo que no ha sucedido. Los precios de la materia prima caen en torno al 3%. Volviendo a Libets, desde el punto de vista técnico, el movimiento de hoy era esperado, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Como objetivos de subida para el potencial de rebote, tenemos los 8.600 y los 8.900 puntos. Mientras, hablaremos de simples rebotes. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com